Buenas noches a todo el auditorio de Enlace México, los saluda Jorge Mujica desde Chicago, capital de México del Norte. De pronto, resulta que la opinión en México en muchos medios de comunicación es que la migra está en cada esquina en los Estados Unidos persiguiendo inmigrantes indocumentados, haciendo redadas, pidiendo identificación en cualquier lugar hasta en los aviones. En los aviones de vuelo doméstico, claro, los aviones internacionales siempre se pide identificación, pasaporte y visa. Pero ahora resulta que un evento que sucedió en Nueva York, donde los agentes de inmigración efectivamente le pidieron identificación y prueba de que estaban legalmente en Estados Unidos a los pasajeros que estaban abordando un avión, fue nada más para buscar a una persona. Es decir, inmigración tiene acceso a las copias o a las listas de pasajeros de cualquier vuelo. Es parte de los deberes de una agencia federal. Y entonces detectaron que un pasajero tenía por lo menos el mismo nombre, si es que no era el mismo, pero tenía el mismo nombre de un inmigrante indocumentado que había tenido un caso de inmigración ante la corte, había perdido su caso y se había ordenado su deportación. Entonces, cuando llega el nombre de este pasajero que va a abordar tal o cual vuelo, los agentes de inmigración inmediatamente se ponen en acción y le piden a todos los pasajeros su documentación. Pero la noticia se transmite mal. En vez de transmitir que se está buscando a una persona en particular considerada pues prácticamente un prófugo de la justicia, solamente se dice inmigración está checando los papeles de todos los pasajeros en todos los vuelos en todo Estados Unidos. Falso. La segunda ocasión en que este tipo de noticia se difundió fue la fotografía de un señor vestido de verde adentro de un Walmart. Y de pronto la noticia corre como fuego diciendo inmigración está adentro de las tiendas Walmart checando papeles de inmigración. Se tardó aproximadamente una semana en salir la fotografía completa, la fotografía real. Resulta que el señor vestido de verde con un uniforme de color verde no tiene nada que ver con inmigración. Es un uniforme del servicio forestal de los Estados Unidos y su camioneta que también es blanca y verde igual que las camionetas de la migra está estacionada en el estacionamiento del Walmart. Es del servicio forestal, pero solamente se corrió la fotografía recortada de un señor de verde adentro del Walmart. Es hora de ponerle un alto a este tipo de noticias falsas y que solamente están difundiendo el temor. No podemos ser una comunidad amenazada. Claro, es cierto, inmigración se nos puede aparecer en cualquier momento, en cualquier lado, pero eso es parte de la ley de inmigración de 1996. No es efecto de la administración de Trump. No es que ya se haya puesto en función un operativo gigantesco para correr a 11 millones de inmigrantes indocumentados. No, lo que es cierto es que hay una campaña de guerra psicológica para que todos los inmigrantes se sientan atemorizados y en vez de protestar, en vez de organizarse, en vez de prepararse, en vez de aprender sus derechos, corran a dormir debajo de la cama, en vez de arriba, para que no los vaya a cachar inmigración. No hay que difundir este tipo de rumores. Muchas gracias, buena suerte y buenas noches.